Ante la gobernación de Caldas fue presentado el proyecto hidroeléctrico La Miel 2, el cual se desarrollará en los municipios de Pensilvania, Marquetalia y Samana. Es tiempo para la información regional en Sonson TV Noticias. Según publicación del portal web Señal Radio Colombia, representantes de diferentes firmas interesadas en la construcción y financiación del proyecto Miel 2 se reunieron con el gobernador de Caldas, Julián Gutiérrez Botero, y el gerente del Instituto de Financiamiento, Infi Caldas, Luis Fernando Franco Acevedo, con el fin de conocer las ventajas técnicas y económicas de esta iniciativa, cuyo costo supera los 230 millones de dólares. La reunión se realizó con 42 firmas interesadas en participar en el proyecto, compañías asiáticas, especialmente chinas, una brasilera y cinco nacionales. Este proyecto cuenta con la asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo, al igual que con el respaldo de FINDETER, para proceder al siguiente proceso, que será de negociación. El proyecto hidroeléctrico Miel 2 de 120 megavatios de generación tendrá un túnel de aproximadamente 10 kilómetros de longitud que se interconectará a la línea que va de la central hidroeléctrica Miel 1 San Felipe para generar el orden de 640 gigavatios hora-año.